¡Hola! ...debía hacer, o sea... ...este, que debía... ...para que no se me la quede tanto... ...debo intentar salir de lo que es... ...toda esta área... ...con bosque... ...este, y que... ...para que supiera cuándo se me va a hacer de noche... ...mirar al sol y como ven... ...supongo que ya está a punto de anochecer... ...así que vamos a intentar irnos lo más rápido posible... ...este, a ver si logramos... ...este, encontrar un maldito refugio... ...porque si no... ...se nos va a hacer de noche... ...y nos vamos a morir... ...en el capítulo pasado... ...este, tuve que matar... ...muchas vacas... ...este... ...pero me dijeron que es normal... ...o sea que... ...en esto tienes que matar vacas... ...este... ...para comer... ...pero... ...yo creo que no vamos a poder ir para allá... ...porque está lleno de... ...agua... ...quiere decir que... ...este... ...a lo mejor no encontramos... ...porque me dijeron que esto se expande... ...oh, ¿qué hay ahí? ... ...yo supongo que es una cueva o algo así... ...pero bueno, vámonos de aquí... ...este... ...hay que encontrar el refru... ...el refrujo... ...ay no, mejor nos quedamos ahí... ...es como que si me hubieran dicho... ...eh, haz la casita aquí... ...jeje... ...porque... ...este, como les digo... ...en la noche aparecen monstruos... ...este... ...y nos van a matar... ...así que... ...a ver... ...escarbo... ...escarbo... ...es... ...ay... ...escarbo más... ...ah, maldita sea... ...se me hace que es una cueva... ...brincamos... ...quieta ahí... ...qué hay aquí... ...uy, ahí hay carbón... ...uy... ...escucho algo... ...bueno, vamos por ese carbón... ...porque... ...al parecer para cocinar... ...para comer... ...tenemos que... ...que necesitamos carbón... ...así que... ...vamos a agarrar... ...carbón... ...cini... ...carbón... ...cini... ...carbón... ...cini... ...m... ...amón... ...este... ...ay... ...qué es eso... ...ah... ...maldita sea... ...no quiero estas cosas... ...eh... ...me van a matar... ...pero ya traigo suficiente... ...para hacer una cama... ...así que en teoría... ...si me durmiera ahorita... ...se me amanece de volada... ...pero... ...quiero... ...quiero probar... ...a ver qué tan difícil es... ...esa... ...supuesta noche... ...porque muchos dicen que... ...este... ...que... ...o sea... ...la primera vez que entras... ...no puedes sobrevivir la primera noche... ...por más que quieras... ...pero... ...no sé... ...no sé si creerles... ...a lo mejor son muy exagerados... ...pero igual... ...si me matan acá bien... ...bien machín... ...bueno por si acaso... ...vamos a cerrar aquí... ...aquí... 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 ...y... ...aquí... 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 ...ay ustedes deben de estar viendo bien oscuro... ...me dijeron... ...que luego luego... ...lo primero que tengo que hacer... ...son antorchas... ...así que voy a hacer antorchas... ...para iluminar un poco... ...para ustedes... ...porque... ...si no luego... ...no ven y me reclaman... ...ey man no puedo abrir nada we... ...que pedo we... ...que vamos... ...que... ...eh... ...ponemos aquí... ...y se ilumina... ...oh sí naná... ...bueno ponemos más piedra aquí... ...porque voy a ir a asomarme a ver... ...pero si me empieza a perseguir un maldito monstruo... ...me voy a meter corriendo como niñita llorona... ...bueno no tiene de malo ser una niñita llorona... ...pero bueno... ...so sabe... ...so sabe... ...es una broma chicos... ...es una broma... ...a ver... ...nadie sube por acá... ...no... ...no no 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 no... ...vamos a ir a ver... ...con la espada al mano... ...ah mejor déjenme... ...déjenme que hago una espada de... ...uy que se oye... ...maldita sea... ...con los sonidos de aquí... ...lo siento así como si los tuviera en la espalda... ...a ver que hay ahí... ...uy... ...uy... ...bueno bueno... ...regracemos... ...dejenme hago una espada de piedra... ...por si me aparece un... ...un Slenderman... ...comodico que se llamaba... ...dijo que los monstruos más poderosos aquí del principio... ...son los... ...Slenderman... ...dijo Slenderman... ...bueno ustedes me corrigen en los comentarios si me equivoco... ...son Slenderman... ...que es algo así negro que se para y se teletransporta y... ...y si quiere te... ...ay ni toma palos a ver... ...así... ...cortamos así... ...y hacemos unos palitos... ...más palitos el señorito... ...y ponemos un palito aquí... ...y agarramos piedra aquí... ...uno aquí... ...y... ...una espiedra... ...una espiedra... ...una espada de piedra... ...ahora sí... ...vengan aquí monstruos... ...¿eh? ...¿eh? ...esayuno... ...uy wey... ...uy wey... ...ah... ...ah... ...necesitamos hacer una subidita... ...uy... ...a ver... ...que hay ahí... ...ah... ...agua... ...ah... ...deja les pongo... ...antorchas porque luego... ...probablemente no ven... ...ahí... ...uy ahí ahí... ...ah... ...y ahí ahí algo... ...bueno no quiero ir para allá... ...quiero ir arriba... ...quiero ver que hay arriba... ...probablemente me van a matar... ...jeje... ...así que ya sé... ...voy a hacer una escalerita aquí chiquita... ...aquí... ...una aquí... ...una aquí... ...bueno ahí no... ...bueno aquí... ...ahora... ...una aquí... ...una aquí... ...ah... ...ya se me acabó... ...bueno con madera... ...ah... ...ah... ...con tierra... ...con tierra... ...aquí... ...ahí... ...aquí... ...una ahí... ...y... ...una ahí... ...una ahí... ...y una aquí... ...ahí... ...eh... ...eh... ...qué pasa... ...eh... ...qué pasa... ...tremendo bug... ...miren... ...estoy parado en el aire... ...wuuu... ...uuuu... ...no manches... ...no apareció el cubo... ...o sea si ven... ...sí está ahí... ...pero... ...porque estoy encima de él... ...mira... ...jajajaja... ...jajajaja... ...un... ...bu... ...a ver... ...dónde están los famosos monstruos... ...dónde están... ...dónde están... ...dónde están... ...ya no veo nada... ...ay... ...que hay ahí en el agua... ...ahí... 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 ...maldita sea... ...mejor no me meto al agua... ...porque esa cosa parece que te va a comer... ...ah... ...maldición... ...oh... ...las estrellas... ...oh... ...monami... ...monche... ...y... ...oh... ...es la luna... ...y por qué se me está trabando... ...si... ...si no estoy cerca del bosque... ...oy, ¡oy,oy,oy! ...¿qué es eso? ...suresque el... ...ah... ...es un maldito arquero... ...muere, muere, muere, muere... ...ay, wey... ...me dio, me dio... ...ah... ...muere, sí... ...ja, ja, ja, ja... ...ja, ja, ja, ja... ...eh... ...que, que, que... ...que me estás separando... ...que, que, que... ...que... ...ah... ...será la... ...que me encajó... ...flechas... ...que pasa... ...hey... ...que, ¿por qué? ...corremos a donde... ...hicimos el escondite... ...je, ja, ja, ja... ...que sucede? ...que su... ...ah... ...me está... ...je, ja, ja... ...maldita sea... ...es que no comí, no comí... ...se me acabó la comida... ...a ver... ...así... ...sí... ...sí... ...se paró... ...uh... ...ya casi me moría... ...por no comer... ...je, ja, ja... ...comí la vida real... ...comí la vida real... ...je, ja, ja... ...ah... ...ah... ...vamos a intentar tapar... ...un poquito aquí... ...no voy a entrar... ...no vamos a hacer... ...un maldito horno... ...eh... ...necesitamos... ...piedra... ...así que... ...vamos a agarrar piedra... ...piedrini... ...agarramos piedra... ...sí... ...no le podemos arrojar... ...piedra a los más vistos monstruos... ...bueno ya vimos por fin... ...el mentado esqueletor... ...eskeleitor... ...de los... ...thunders... ...thundercats... ...bueno tal vez muchos de ustedes... ...no conozcan a los thundercats... ...pero yo sí... ...eskeletor... ...era el... ...villano... ...ahí más malvado según... ...este... ...je, ja, ja... ...y era un villano que era... ...un esqueleto... ...je, ja, ja... ...bueno no sé cuánto necesito... ...a ver... ...para el horno... ...maldita sea esa cosa se cae... ...a ver creo que con eso... ...y nos vamos a la mentada mesa de crafteo... ...lo agarramos la piedra... ...ponemos uno aquí... ...uno aquí... ...uno aquí... ...uno aquí... ...uno aquí... ...uno aquí... ...sí... ...una horniti... ...vamos a poner el horniti... ...ahí... ...sí... ...a ver... ...según... ...metemos la comida aquí... ...y el carbón aquí... ...y... ...y... ...empieza a cocinarlo... ...wow... ...tenemos un chef... ...un chef horno... ...bueno... ...al menos no tenemos que cocinar nosotros... ...sólo lo metemos... ...y que nos queme... ...a ver... ...ahí está... ...comida... ...ahora... ...este supuestamente... ...es que si lo cocinamos... ...nos llena más... ...este... ...eh... ...puntos de comida... ...a ver veamos... ...sí... ...bien... ...am... 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 ...agarramos otro... ...lo ponemos aquí... ...y comemos así... ...am... ...jeje... ...sí... ...ya lo tenemos lleno... ...ahora sí... ...ahora sí... ...uy... ...uy... ...qué fue ese sonido... ...ah... ...bueno... ...porque siempre hay que andar lleno de... ...comida... ...o sea cuando... ...comer... ...porque los corazones... ...si checan... ...ahorita se están rellenando... ...ah... ...de mitad en mitad... ...empiezan a subir... ...este... ...y si tú no estás... ...o sea si no vas... ...ah... ...andas lleno... ...el mono si no anda lleno de comida... ...este... ...no... ...no... ...no se suben tus corazones... ...así que debes de comerlos... ...y... ...eh... ...para que puedas sobrevivir... ...porque si no... ...ay... ...qué hay ahí... ...uh... ...bajaré... ...no... ...ay... ...qué hay ahí... ...yo vi algo... ...no... ...bueno... ...por si acaso... ...no voy a bajar... ...lo que voy a hacer... ...es hacer... ...las cosas esas... ...las hachas de... ...tengo un hacha... ...pero... ...supuestamente... ...a ver... ...se pongo aquí... ...así... ...y... ...dos palitos aquí... ...sí... ...un hacha de piedra... ...que... ...me ayudará... ...a... ...achar... ...achar... ...achar más rápido... ...no... ...a talar... ...más rápido... ...y un pico de piedra... ...que en teoría... ...me ayudará también a... ...picar más rápido... ...así que vamos a hacerlo... ...sí... ...ahí está... ...un piquiti... ...porque este como quiera... ...ya se me iba a quedar... ...ah... ...ya me dijeron ahí también... ...en los comentarios que... ...esta cosa... ...eh... ...eh... ...lo... ...lo verde que se ve abajito... ...y lo rojo... ...o sea... ...es la vida... ...o sea... ...la vida del artefacto... ...así que cuando ya está en rojo... ...es que ya se va a acabar... ...a ver... ...oh... ...no, sí es cierto... ...este... ...acá va más rápido... ...oh... ...vamos a llegar a China... ...ah no, porque luego... ...cómo voy a subir... ...jeje... ...a China... ...maldito sea... ...ya habrá amanecido... ...porque ya quiero salir de aquí... ...o sea, no quiero pasar todo el video... ...picando piedra... ...está loco... ...ay... ...maldito... ...oh... ...qué es eso, qué es eso... ...no sé... ...ustedes no ven... ...porque supongo que se ve bien oscuro... ...pero yo acabo de ver pasar algo... ...a ver... ...vamos a intentar poner una... ...torchita... ...ahí... ...mira, mira, eso, eso... ...es un... ...murciélago... ...uy... ...esas cosas fueron las que me dijeron... ...que no me les acerque ni poquito... ...porque esas cosas te explotan... ...y apenas te ven... ...te la dejan ir... ...te quieren explotar... ...quieren explotar... ...se llaman... ...pipers... ...jeepers... ...creepers... ...no... ...creepers, creepers... ...sí, creepers... ...sí... ...malditos creepers... ...de la... ...oh... ...eso es un zombie... ...ven aquí, zombie... ...los zombies dicen que sí son muy fáciles... ...pero son muy enojones... ...y dicen... ...ya vieron ese cubo... ...ese cubo se buggeó... ...mira, mira... ...eh, eh, eh... ...está bailando... ...o pagando... ...no, está bailando... ...¿cómo? ¿cómo se llama? ...Harlem Shake... ...tí... ...con los terroristas... ...tí, tí, tí... ...jeje... ...bueno, ya, muchachos... ...uy... ...yo estoy haciendo cosas aquí... ...me voy a venir cayendo... ...dejen... ...voy a ver si ya se... ...si ya se fueron esas cosas... ...así que vamos a ver... ...vamos a ver... ...yo creo que ya amaneció, ¿no? ...porque veo... ¡Uy, uy, uy! ¡El Creeper! ¡Ven aquí! ¡Hola! ¡Uy, güey! ¡Ven! ¡Les dije que explotaban! ¡Eh, ni hacen la gran cosa! Yo pensé que volaban todo esto... ¡Ah! ¡Me voló mi escalera! ¡Malditos Creepers! Bueno, vamos a hacer la escalera... ¡Eh! ¡Pero ya amaneció! ¿Qué hacen esos monstruos ahí? ¡No debería haber monstruos ahí! ¡No debería haber monstruos ahí! Así que...